Muchísimos talentos son los que circulan a través del transporte público de Ciudad Juárez. El día de hoy nos invitó Fernando Guerrero, Big Star, el imparable, a dar un rol en una ruta. Hola, mucho gusto, mi nombre es Fernando Guerrero, mejor conocido como Big Star, el imparable en el ámbito del rap. Yo me dedico a la música desde hace seis años, empecé a cantar, todas las canciones que canto son de mi autoría, gracias a Dios que me dio ese talento. Y yo empecé desafortunadamente en un hecho que no se lo desea a nadie, porque en tres ocasiones se metieron a robar aquí a la casa y la desesperación, la frustración, el coraje que traía, lo plasmé en una hoja y ya de ahí me dije, antes yo escuchaba mucho la música del rap, el reggaetón y pues cantaba canciones de ellos. Y dije, a ver, pues si yo puedo cantar canciones de ellos, pues a ver, voy a intentar con esto que yo escribí, tratar de acomodarle para hacer una canción. Y ahí surgió la primera canción que yo hice, se llama así, se llama El Robo. Yo empecé cantando las primeras canciones que yo tenía. Una de esas que es la que me daba más éxito era una que se llama Paz en mi ciudad. Tratamos de hacer las canciones que la gente se identifique, que la gente diga que a mí me pasó eso, yo tuve un familiar que le pasó eso, o al vecino, o que, ah, sí, yo miré eso y todo. Y ahorita esa rolita que hice de Una Aventura por Siete Pesos, la hice por eso, dije, pues qué, yo me la mantengo en la ruta y no hago una canción de la ruta, de todo lo que miro aquí en la ruta y todo. Y así fue como surgió esa canción. Ok, pues salimos a cantar un temita que es lo más nuevo que traigo ahí en el repertorio, y esto se llama La Aventura por Siete Pesos. Y es lo que nosotros como pasajeros vivimos aquí arriba de la ruta, ¿verdad? Lo que se ve, lo que se escucha. Dirían en la televisión lo que la gente cuenta. Dice, Oye, Kailé, te invito a dar un rol en una ruta, no te preocupes, tú solo disfruta. Una aventura ya se ha tido de regreso y lo podrás hacer tan solo con Siete Pesos. Oye, Kailé, te invito a dar un rol en una ruta, no te preocupes, tú solo disfruta. Una aventura ya se ha tido de regreso y lo podrás hacer tan solo con Siete Pesos. Cosas de todos los días cuando voy a trabajar, cuando voy para la escuela o cuando salgo a pasear. Tengo que agarrar la ruta y claro no puede faltar, el que viene bien dormido y el que no para de hablar. Siento que es una osadía cuando hace frío o calor, hay aire acondicionado y respirar cualquier olor. Antes de eso, también cuando mi mujer estaba embarazada de la nena más chiquita, le hice una canción a ella que se llama Tus Antojos. Y todavía me subo a la ruta y hay gente que ya la conoce y me dice, ¡Eh, cántame la de los Antojos! Que dice que mira, mi señora está embarazada. Y pues yo trato de complacer al público y les canto la canción y todo. Y es lo mismo, o sea, son cosas, trato de dar las cosas reales. De pronto vas al baño y se escucha que vomitas. Dos de la mañana, unos frutitos, la migrón. Me dices que de paso te compro un par de hot dogs. Una rebanada de esas pizzas italianas. Bueno, pues yo me siento muy bien porque él cumple sus sueños, sus metas, sus propósitos y para mí es algo de admirar. Por eso decidí yo también entrar a la escuela para terminar y para hacer lo que a mí me gusta hacer, que es estudiar. Y es un buen ejemplo para mis hijos. Su papá es como un héroe para ellos y ellos lo respetan mucho y también lo aman mucho. Todos los días lo están esperando. Y cuando llega papá, y cuando llega papá, y o si no, cuando habla a él, le está diciendo, ya vas a venir en camino, papá. Lo extrañan mucho. La verdad a mí no me importa lo que piensen los demás ni que por qué lo haga, ¿verdad? Yo solamente le digo, si tú estás bien en ese trabajo, lo que sea tu trabajo, yo lo voy a respetar, porque es lo que a ti te gusta. Y si de ambiente se trata la música, nunca falta, está el que canta, capelaya, el que canta con la guitarra, el que se sube con bocinas, que se empieza a rapear, para que pasen un viaje que no podrán olvidar. Un saludo también para mis amigos de Radio Net, que me pueden mirar y me difunden por la internet. Ok, un saludito, de parte de vista del imparable, para todos los pasajeros, que diariamente agarramos el transporte público, y para los choferes de la 1A que me dan permiso de subirme a cantar. Ok, si les gustó este temita lo pueden buscar en YouTube, así busquen una aventura por 7 pesos. Ok, pues espero no haberles causado ninguna molestia. Hay con los que buscan cooperar, que pasen un bonito día, y que sigan viviendo una bonita aventura tan solo con 7 pesos. Muchas gracias por su atención, echele ganas, y éxito en todo lo que haga. Chígana, que boc.